La Casa de la Integración fue el lugar donde el municipio de Guayaquil realizó la sesión solemne por los 478 años de fundación de la urbe porteña. En su discurso, el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, calificó de inicio el que no se pretenda reconocer la transformación que ha tenido la perla del Pacífico. Guayaquil, varias veces destruida, ha sido reconstruida y transformada al punto que solo los necios pueden ignorar que en estos últimos 20 años esta ciudad ha avanzado más que en toda su historia. De esta forma empezó el alcalde Jaime Nebot su discurso en la sesión solemne por los 478 años de fundación de Guayaquil. El burgo maestro fue empático en señalar que la urbe porteña, hoy por hoy, es una ciudad próspera. Un guante despegue y la incertidumbre, seguro progreso en libertad. Esa es la verdad, eso es lo que cuenta, lo demás es puro cuento. Un guayaquil dispuesto a aceptar cualquier desafío, a lograr cualquier objetivo y a derrotar en cualquier terreno a cualquier enemigo. Y en ese sentido, Nebot anunció la firma para la ejecución de nuevas obras. Se firma la ampliación del aeropuerto José Joaquín de Olmedo a 60.000 metros de terminal. Quito tiene 38.000 y 10 mandas. Firmamos los estudios finales para la construcción del nuevo terminal terrestre satélite en la vía Daule. Se implementa la matriculación y el revisado automático de vehículos. La plaza de la integración en el Malicón 2000 fue el escenario donde se rindió homenaje a la Perla del Pacífico en sus fiestas patronales. Pero aquí además, el primer personero municipal cuestiona el informe para el debate del Código Penal. Lo que se propone en el informe para segundo debate del Código Penal, se propone que ya no sea delito, que no se pene con cárcel, el robo con fuerza entre marido y mujer, padres e hijos, hermanos y cuñados. Ahora, ya la gente no va a tener que preocuparse solamente de que lo asalten en la calle. Va a tener que preocuparse de que ciertos parientes no lo asalten en la casa. Varias autoridades y ciudadanos que provenían de diversos sectores populares de la urbe estuvieron presentes en esta sesión como una muestra de respaldo a la gestión que realiza el burgo maestre. Marta Navarrete, Telerama Noticias.